con todo, inclusive con ese tema de la educación sexual. Yo no he oído que la iglesia se manifieste sobre el tema. ¿Usted lo ha oído? No, no, se ve que no, doctor Fernando. Estaba revisando el proyecto y yo creo que más de uno ha cogido en sorpresa. La verdad, no entiendo cómo pudo ya haber surtido dos debates el proyecto, que es terriblemente grave. Sobre todo, leía yo en uno de los artículos que habla de la eliminación de los estereotipos. O sea, ¿qué pretende? O sea, decir que si ella tiene figura de niña o no es niña, o si él tiene figura de niño o quiere ser niño o es niño o no es niño, no entiendo, no entiendo a qué le apuntan con eso. Y si es eliminación de los estereotipos, entonces dirán que no es necesario, no sé, llevar el cabello largo, corto, no sé, no sé, no sé a dónde nos conduce, qué cosa tan horrible. Y esto sí, tiene razón la doctora Ángela Vélez, hace parte de esa Agenda 2030 de estos activistas, de estos progresistas que pretenden absolutamente cambiarlo todo a punta de, no sé, estas ideas un poco raídas de los cabellos. Entonces la educación sexual encabeza del Estado. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Los niños van a ser del Estado. Claro, claro, que nos eduquen los niños con los maestros que ellos quieran para que les enseñen lo que les dé la gana, en lugar de enseñarles los altos valores, la vida plena, la vida feliz, plena, constructiva, de acuerdo a los principios cristianos, a los principios y valores cristianos. La escuela de Frankfurt. Mire que se nos anticiparon los pensadores argentinos. Ahí nuestros amigos argentinos, a quienes hemos oído tantas veces, han estado girando alrededor de un libro sobre la escuela de Frankfurt. Todo esto viene de la escuela de Frankfurt, de unos pensadores alemanes, de Marcuse, de Adorno, de Lukács, de Erich Fromm, el psicólogo. Todos los que dicen la revolución del proletariado no se va, no se da. Hagamos la revolución por dentro. Destruyamos los principios cristianos de la sociedad que informan el capitalismo. Bueno, ¿cómo le parece, pues? Este proyecto de ley que fue presentado en la legislatura pasada por Juanita Gobertus y por sus amigos, los del Partido Verde, ya va para segundo debate en la Cámara. Y desafortunadamente, por falta de conocimiento, falta de estudio muchas veces de los congresistas, que hoy día es algo tan común, ya casi es como la excepción, es cuando se estudian los proyectos, es gravísimo, porque ya en algún momento lo hablamos a usted, yo en alguna entrevista que me hizo hace un par de años, pues ya el tema de la ley de educación sexual en Colombia era muy complicada, porque pues había ido minando y quitando la posibilidad que tenemos y la responsabilidad que tenemos los padres de familia como principales educadores de nuestros hijos, en temas tan delicados y tan importantes, como es la sexualidad, la afectividad. Este proyecto de ley lo que hace es terminar convirtiendo esta ley, que como ya le digo, pues ya tenía problemas, en la punta de lanza para el gran proyecto que hay, es un proyecto global y mundial, que es el tema de la educación sexual integral. Este proyecto tiene unos puntos muy delicados que los colombianos tienen que conocer y tienen que pararse a defender a sus hijos. Primero que todo, en el tema de educación sexual tiene dos objetivos clarísimos y los plantea adornados y endulzados como todo lo de los progresistas, planteando que sea una educación transversal, una educación desde muy pequeños, desde escolar prácticamente, para ir rompiendo estereótipos. ¿Qué se refieren ellos a estereótipos? En el fondo, lo que acá hay es un interés de que ese concepto de sexualidad humana, de hombre y mujer, de familia, termine totalmente desvirtuado porque simplemente hoy día nos van a empezar a hablarle a nuestros niños, como ya lo vienen haciendo, pero ahora con una obligatoriedad impresionante de que básicamente hay un sinnúmero de géneros, que las prácticas sexuales, eventualmente cualquiera que se quiera ejercer, está bien y esto permitiendo a los niños desde muy chiquitos, hipersexualizándolos, promocionando temas como el aborto, volviéndolo obligatorio, además en los colegios. El tema más grave de esto, para mi gusto, es el tema de que se mete con colegios públicos y privados. Vuelve obligatoria esta educación con esta inclinación ideológica, porque totalmente ideologizada, metiéndose con la autonomía escolar, o sea, ya los colegios privados, católicos, por ejemplo, o de otras religiones, o que simplemente no están de acuerdo con este tipo de educación sexual, no van a poder dar otro tipo de educación sexual. Es violar absolutamente todos los derechos, varios derechos constitucionales, entre ellos la libertad religiosa. Claramente establece uno de los artículos que bajo ninguna posibilidad ninguna educación sexual podrá ser impartida desde la óptica de ninguna moral religiosa, por ejemplo. Impone que todos los docentes que van a impartir estas prácticas, estas cátedras, que son transversales, además en muchísimas materias, no solamente en educación sexual, tienen que ser, tienen que estar en una base de datos y tienen que ser capacitados por el Estado con esta ideología. Entonces, imagínense, ni siquiera van a poder contratar los colegios, sus profesores no. Tienen que ser contratados según esta base de datos que va a tener el, digamos, el Ministerio de Educación. Es de una gravedad infinita porque va a obligar a los colegios a impartir una educación sexual sin tener en cuenta además lo que los padres de familia quieren. Se viola, obviamente, todos los derechos de los padres de familia como principales educadores de sus hijos, se viola la autonomía escolar y se viola el derecho a la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Entonces, pues, digamos que es una dictadura profunda, digamos que vamos viendo todo lo que está haciendo el gobierno y uno ve cada vez, cada vez más control, cada vez más dictadura como son los gobiernos progresistas y de izquierda radical. pero para mi gusto el corazón de toda esta dictadura comienza y ellos lo tienen claro y por eso llevan tantos años tratando de meterlo, metiéndose claramente a pervertir, a hipersexualizar y a vulnerar el corazón de los niños y acabar con la posibilidad de que los padres de familia sean quienes formen a sus hijos según sus valores que creen. No, no, que básicamente ese es como el panorama general de Colombia pero ya ahorita pues que sigamos hablando le cuento un poquito más esto de dónde viene y cuál es la intencionalidad y por eso la gravedad y por qué es tan importante que todos los coloquianos y los líderes políticos de oposición y los padres de familia pues salgamos adelante y no permitamos que esto que esto siga adelante porque como va va a ser aprobado. Sí, mire, afortunadamente hoy día en el Congreso somos pues minoría como incluso más que en otras épocas pero tenemos un representante a la Cámara que es el representante Luis Miguel López que es el que ha estado liderando esta lucha esta pelea y afortunadamente hay partidos como Centro Democrático Cambio Radical que están apoyando al representante lo que pasa es que digamos esto se había aprobado y como pasa tanto en el Congreso usted lo sabe cada vez más pues ni se enteran ni de lo que votan no leen nada no tienen idea de nada no se forman entonces cuando llegó un momento que le empezó a alertar le empezaban a decir usted que está hablando esto es una locura no tienen ni idea ni siquiera de lo que se trata es que el problema si póngale usted con el tema de la reforma tributaria no leyeron los proyectos imagínense en estos temas tampoco leen tampoco leen y vienen pasando las cosas desafortunadamente además hoy en día pues con un gobierno totalmente progresista y totalmente jugado por este tema pues es aún más difícil de parar porque claramente el Ministerio de Educación pues supuestamente trataron de cuando se alertó y hubo organizaciones de padres de familia organizaciones que trabajan en estas causas como Reto a Miglia Colombia a la organización a la que yo he pertenecido toda mi vida y de la que he liderado muchas de estas causas pues tratamos de alertar dar apoyo en la parte conceptual analizar y alertar a los otros congresistas pero el Ministerio de Educación obviamente supuestamente hizo unos cambios pero son los cambios que al contrario hacen aún peor el panorama si usted mira que el señor Petro estuvo reunido en estos días en Bogotá con Irene Montero que es la ministra del Ministerio de Igualdad en España quien ella hace poco y lo ha dicho ya reiterada a veces sin ninguna vergüenza promoviendo la pedofilia porque ella habla de que los niños tienen que poder consentir sus relaciones sexuales desde la edad que quieran y con quien quieran y que eso no tiene que tener límites esa es la persona con la que se reunió con orgullo el señor Petro y que esta digamos es una de las banderas importantísimas de la Agenda 2030 porque una cosa que es muy importante que los oyentes entiendan es que esto es un proyecto global este es un proyecto de reingeniería social de reingeniería de la cultura la moral cristiana les ofende les molesta para sus planes digamos de control y hegemónicos ¿qué es? ¿por qué le preguntan a uno? pero ¿cuál es la obsesión de hipersexualizar a los niños? de que cada día comiencen más temprano de que cada día tengan más pareja de que cada día esta ideología genera en lo que ya nos dicen que uno hoy es ángel a mañana puede ser Roberto pasado mañana de promover el tema de los cambios de sexo que no existe el cambio de sexo realmente estas mutilaciones genéticas inclusive de los niños que se dan en el mundo y ya se dan en Colombia ¿cuál es el interés? el interés es dañar al ser humano dañar el corazón del ser humano porque resulta que el niño que es el ser más vulnerable más puro más inocente que no tiene en el momento que usted le daña el corazón que usted lo mete en este juego horrible donde se le pervierte donde se le daña desde lo más íntimo de su ser ese niño va a ser una persona absolutamente manipulable esclavizable y controlado eso es importante que la audiencia lo tenga claro estamos enfrentándonos a una batalla monstruosa donde ahora ya vienen por los jóvenes ya los jóvenes usted mira qué está pasando con los jóvenes en Colombia y en el mundo mire este desastre porque a veces los jóvenes dicen pero por qué mis hijos qué les pasa a mis hijos que ahora votan tan equivocadamente o que ya no tienen valores precisamente porque esta agenda de reingeniería social ha tenido éxito en la que nos han torcido todo se han torcido todo todo lo malo es bueno lo bueno es malo y la sexualidad humana es fundamental en esta lucha porque es lo que destroza al ser humano eso es lo que pasa